San Pablo, que todo acontece para bien de los que aman a Dios. No dice que todo lo que pasa es para bien, sino que todo acontece para bien de los que aman a Dios. Hoy vemos en la primera lectura a San Pablo y en el Evangelio vemos a San Pedro. San Pablo sabemos por su vida que ama a Cristo, que ama a Dios. Porque, pues eso, ha sufrido por él, ha entregado su vida por él. Y San Pedro, hoy vemos esta pregunta que Jesús le hace tres veces, después de las negaciones en la noche. Maricarmen, estáte que tapilla. Después de las negaciones en la noche de la pasión, Jesús le hace esta triple pregunta. Me amas, me amas, me quieres. Se rebaja hasta lo que Pedro le está respondiendo y al final Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te quiero, Señor, tú sabes que te quiero, Señor. Y ha entristecido, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas, pastorea a mis corderos. Y entonces, quiero que nos fijemos en una cosa. Y es en que todo acontece para bien de los que aman a Dios. San Pedro le dice a Jesús, cuando eras joven, tú mismo te ceñías, ibas donde querías. Cuando seas viejo, tenderás las manos, otro te ceñiré y te llevará donde no quieras. Y añade el evangelista, esto dijo aludiendo la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Cuándo le podrá decir Pedro a Jesús, te amo? Cuando entregue su vida por él, siendo crucificado como él. Y resulta que Pedro será conducido, sígueme, hasta Roma, donde recibirá el martirio. Pablo, que ha comenzado ya hace rato, llevamos días escuchando todas estas trifulcas con los judíos. A través de todo este mal que está sufriendo, la paliza que le pegaron, el encarcelamiento. Y resulta que el Señor lo va a conducir a Roma. Escuchábamos hace unos días como le dije, darás testimonio en Roma. Darás testimonio de mí en Roma. Pedro y Pablo, los dos pilares de la iglesia, van a acabar entregando su vida en Roma. Y esto no es una cosa en la historia que sea una cuestión baladí. Esto es muy importante. Porque nosotros pertenecemos a la Santa Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y el Papa está en Roma, ¿verdad? ¿De dónde se extendió la fe cristiana al mundo? Seréis mis testigos, escuchábamos en la ascensión. En Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Cómo se podía llegar a los confines de la tierra? La única manera de llegar a todos los confines de la tierra en aquel momento era por las arterias del Imperio Romano. El cristianismo llegará a Roma con la evangelización de Pedro y de Pablo. Allí se formará una comunidad en los primeros tiempos. Allí serán perseguidos. Allí morirá y será enterrado Pedro. Y la iglesia guardará su culto. Y Roma se convertirá en la cabeza de la iglesia. Y desde ahí vendrá la conversión de todo el Imperio Romano. Y por la conversión del Imperio Romano vendrá la extensión de la fe a todas las naciones. Esto es muy importante. Hay cosas. Nosotros vemos nuestra vida como a segmentos. Juzgamos lo que nos pasa en nuestra vida a trocitos pequeños. Incluso juzgamos nuestra vida solo por las cosas que han pasado en nuestra vida. Pero lo que Dios permite en nuestra vida y lo que hace en nuestra vida forma parte de la historia universal de salvación. Esta situación de Pablo, esta situación que Pablo está viviendo, formaba parte de toda la historia de amor que Dios quería realizar con la humanidad. Y era necesario que Pablo se dejara hacer, que fuera conducido a Roma, que fuera juzgado allí, que fuera decapitado, que entregara su vida. Que allí conociera la comunidad romana, que confirmaran la fe, que hablara de la gracia del Espíritu Santo a los romanos. Para que tú y yo hoy estemos aquí. Y era necesario que Pedro pasara por la experiencia de la negación. Tuviera que ser confirmado su amor, experimentara que su amor era muy limitado. Que se entristeciera cuando al final Jesús le dice, no me amas, ¿verdad? Solo llegas a quererme. El querer es un amor de amistad, el amor es un amor de entrega total por el otro. Hay dos palabras en griego distintas, la filía y el agapé. Y que Pedro experimentara esta debilidad y escuchara de Jesús, sígueme. Otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Sígueme a donde, sígueme a la cruz y sígueme a la resurrección. Para que a todo el mundo pudiera llegar este anuncio. Es precioso como lo hace en la primera lectura de hoy. Cuando los acusadores comparecieron no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su propia religión. Y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Menuda tontería, ¿eh? Este hombre. Un tal Jesús, ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Este es el anuncio que nosotros hemos recibido gracias a la sangre de Pablo y de Pedro. Y tu vida y la mía, todo lo que ocurre en nuestra vida si amamos a Cristo, es para nuestro bien. Es para llevarnos al cielo. Es para experimentar esta resurrección. Pero no solo eso, sino que es para que a través de tu vida y de la mía, muchos otros conozcan a Cristo y reciban el anuncio de su resurrección. Cuando no entendamos un sufrimiento, cuando no tengamos una contradicción, cuando no entendamos una situación que estamos pasando en nuestra vida, cuando no entendamos la situación de la sociedad, de la política, del mundo, cuando no entendamos por qué he tenido que sufrir las consecuencias de ese pecado de otra persona, cuando no entendamos por qué por mucho que lucho contra esta situación no puedo sobrellevarla o no puedo salir de ella, cuando no entendamos por qué el Señor permite un tiempo de sequedad donde no lo vemos, cuando no entendamos por qué ahora la cruz pesa tanto, cuando no entendamos, pidamos al Espíritu Santo la gracia de poder levantar la mirada y darnos cuenta que si amamos a Cristo, todo lo que ocurre en nuestra vida está en función de nuestra salvación y de la salvación de muchos otros. Todo lo que ocurre en nuestra vida tiene repercusiones. En la vida de los demás. Si yo peco, tiene consecuencias en mi vida y en la de los demás. Es el pecado que ha clavado a Cristo en la cruz. Pero si yo ofrezco un sufrimiento que estoy pasando, también tiene una consecuencia en mi vida y en la de los demás, porque muero a Cristo por la salvación de los hombres. Y ese sufrimiento ya no es estéril. Es un sufrimiento fructífero. Es un sufrimiento salvífico. Si yo paso de largo ante una necesidad de un hermano, eso tiene consecuencias sobre mi vida y sobre la de los demás. Si yo paro a escuchar a un hermano, eso tiene otra consecuencia sobre los demás. Y sufro, si yo me quejo del otro constantemente o me aparto de él porque me hace sufrir, eso tiene una consecuencia. Pero si sufro con paciencia los defectos del prójimo, tiene otra consecuencia. No da igual cómo vivamos, porque toda nuestra vida está a función del cielo. En función del cielo. En función del cielo. De vivir con Cristo por él y en él. Toda nuestra vida. Y cuando perdemos esta perspectiva, la cruz no solo nos pesa, nos tumba. Y preferimos dejarla. Y el de al lado no solo nos cansa, sino que nos agota. Y preferimos quitarlo del lado. Y el sufrimiento no solo nos duele en el cuerpo. Nos roba la esperanza, nos roba la alegría, nos roba la paz, nos lo roba todo. Pero cuando vivimos todo esto con Cristo, todo cobra sentido. Porque la palabra sentido... Yo cuando estudiaba en bachillerato me explicaron los vectores. No sé si eso se explicaba en las matemáticas y en la física que estudiasteis los más mayores de aquí. Los vectores son las flechas que indican hacia dónde va una fuerza. En un problema de física. Pues bien. ¿Hacia dónde va la fuerza y el módulo? O sea, la dirección... Tienen tres cosas. La dirección, el sentido y el módulo. El módulo es si es más grande o más pequeño. La dirección y el sentido indican hacia dónde va el movimiento. El sentido de nuestra vida significa hacia dónde estoy caminando. Eso es el sentido. El sentido de nuestra vida no es qué bien me siento. Es hacia dónde voy. ¿Cuál es mi meta? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Para qué he sido creado? ¿A dónde me conduce mi historia? Todo acontece para bien de los que aman a Dios. Y cuando lo vivimos así, no solo el sufrimiento, sino hasta la muerte, acontece para nuestro bien. Llegará a decir San Pablo, para mí morir es con mucho lo mejor. Yo quisiera irme, pero si el Señor quiere que esté con vosotros, porque tengo todavía misión aquí, me quedaré. Pero hasta la muerte se convierte en un bien para los que aman a Cristo. Pues pidamos al Espíritu Santo en esta tarde que nos conceda una nueva mirada sobre nuestra vida, sobre la realidad del día a día, sobre nuestra familia, sobre nuestras enfermedades, sufrimientos, luchas, dificultades, para que podamos descubrir que en todo está aconteciendo Él para el bien de los hombres. Que sí sea.